¡Atención! ¡Mauche! ¡Viene de Demas! ¡Silva! ¡Roncaglia! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Lo hizo Roncaglia, señores! 27 minutos del segundo tiempo Boca 1, Corinthians 0 Roncaglia lo hizo el desahogo el de Maradona el de los hinchas de una pelota quieta en un partido que se había puesto tan difícil, tan complicado la gente tenía el grito de gol anudado en la garganta el centro de Moche el cabezazo de Silva alguien que no sé si no toca la pelota con la mano me parece que toca la pelota con la mano se le reclama a Riquelme y también Somoza exacto, con la mano Paulinho ataca Corinthians así Emerson Emerson se viene Romarinho ¡Gol! ¡Gol! ¡El Corinthians! ¡Lo hizo Romarinho! 40 minutos del segundo tiempo empata a los brasileños uno para Boca uno para Corinthians Romariño lo hizo Qué cambio metió el técnico Impresionante el cambio del técnico Romariño Aquí La pierde Riquelme la pelota Sale el contraataque Se la meten a Romariño Por adentro de Clemente Rodríguez Sale a buscar Orión Y él se la pica Qué cambio metió el técnico Un jugador que no estaba en los planes Que el otro día hizo dos goles en el Brasile Grau Y de golpe apareció para empatar el partido Cuando no queda casi nada El otro día hizo un gol de taco Y un golazo del borde del área